¡Suscríbete! Amigos de Nagenda.p, me encuentro con la increíble y maravillosa Patricia Barreto, que está en la obra Plop y Wiwi en el Teatro La Plaza. Esta es una obra para los más chiquititos de la casa, los más chiquititos, los que tienen meses, hasta tres años, ¿verdad? Exactamente. Y cuéntanos un poco acerca de Wiwi. Wiwi es la hermanita que ha venido, en realidad es un ser mágico, no se especifica exactamente que sea la hermanita, pero en este caso queremos nombrarla como la hermanita, y viene aquí a conocer, para mí ha sido un reto hacer este tipo de clown, que es súper, súper puro, en el sentido de que no buscamos mucho el comentario. Claro, es bastante físico todo, ¿no? Es bastante físico, y en realidad los bebés entran en escena, pueden interactuar con los personajes, con los objetos, entonces para mí ha sido como que, literalmente, descubrir otro mundo, otros códigos. Yo he salido un poco de mi estado de confort como actriz, y he podido conocer otro tipo de, no sé, de sensibilidad, de acercarme a las bebés. Amigos, ahora me encuentro con César Ritter, que es Plop, en la obra Plop y Wiwi, el Teatro La Plaza. Hola César, cuéntanos acerca de tu personaje en la obra. Bueno, mi personaje, como bien lo dices, es Plop y Wiwi, son dos personajes que tienen el mismo descubrir que los muy pequeños, de los pequeños de seis meses a tres años, ¿no? No somos de esa edad, pero sí tenemos el mismo descubrir, los mismos intereses. Entonces, en ese sentido, estos pequeños, estos bebés, se vuelven protagonistas de la obra, y se empoderan con los juegos y con estos descubrimientos, y a la vez los padres, los hermanos mayores, las mamás, al observar a su hijo con esta libertad y con este emprendimiento, y viendo la independencia y la personalidad distinta de cada uno de sus hijos, se alegra, se enorgullece y celebran con ellos, ¿no? Algunos salen riéndose a carcajadas, otros les da cierta ternura, salen con una lagrimita de felicidad, y bueno, y otros salen pensativos, viendo tal vez otras formas de comunicación. Ahora nos acompaña la directora de la obra Plop y Fling, Els Bandel. Cuéntanos acerca de este nuevo reto, porque es la segunda vez que se hace una obra para bebés, ¿no? Sí, es la segunda vez, decidimos darle un año más a un poco la misma fórmula de dos clowns silenciosos, y esta historia trata un poco de cómo Plop, el mayor, tiene que dar cabida a un ser nuevo que llega a su vida. En la familia. En la familia. En la familia. Es un poquito, evidentemente no contamos así textual la historia, pero es un poco de lo que trata la obra, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Ya. A la chá. A la chá. A la chá. Adiós. ¿Cómo hacía ser este reto? Este, esta es una obra que es la secuela, digamos así, de Plop y Fling. También es la segunda parte porque es Wee Wee, este personaje que hemos creado, que viene a conocer un poco el espacio de Plop. Entonces, el ancla, digamos, de la historia es Plop y tiene la bienvenida de esta nueva hermanita. ¿Y qué pasa cuando tu nuevo hermanito viene a la casa, no? Entonces, es bastante interesante porque es una obra para bebés y donde lo primero y lo que buscamos es el descubrir, el descubrir de las sensaciones, de las emociones, de los estímulos, de un clown puro, puro, completamente puro, donde no haya casi gags, sino que sea una situación en la que de repente te genera gracia o humor. Pero, bueno, acabamos de hacer la primera pasada para el público y ha podido ver y que ya, bueno, fue maravilloso. Estoy como que muy así, muy emocionada. Ha sido muy lindo y realmente los niños lo disfrutan mucho y reaccionan. Eso es súper lindo. Es como ver así, verse a ellos mismos, ¿no? Así es. Están como, primero se quedan como mirando y asombrados. Después, algunos de repente se fastidian, se quieren sentarse, se mueven, pueden hacer lo que quieran. Es un espacio de total libertad para que tú con tu bebé puedas venir y tener un tiempo de calidad, disfrutar, jugar con él, conocer sus primeros pasos, sus primeros estímulos en un espectáculo teatral hecho para los bebés. Totalmente. Es una experiencia única porque creo que es la primera vez que se hace un teatro para los más chiquititos porque a veces pasa de que uno lleva a los niños y los más chiquitos están como que, ay, se quieren ir. Entonces, esto es especialmente para los bebés de la casa. Y dime, ¿tú crees, por qué crees que todas las familias deberían venir a ver esta obra tan bonita? Bueno, pienso que todas las familias que tienen bebés es importante para nosotros. La primera edad, la primera infancia es muy importante, ¿no? Donde se forma el bebé, el ser humano está en pleno potencial, en pleno desarrollo. Entonces, ¿por qué no incluirlo en una experiencia de arte y de teatro? Porque lo estimula, le da la confianza para estar en el mundo, ¿no? Y sí, lo hacemos con mucho amor y con mucha dedicación y realmente valoramos a los bebés y a las familias que vengan a vernos. ¡Gracias! 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 Los invitamos aquí al Teatro La Plaza Se está presentando Plop y Wiwi Tenemos dos funciones los sábados y domingos Una a las 11 y 30 y otra a las 12 y 30 Es una obra que dura media hora Es perfecto el tiempo para que los papás puedan estar con sus bebés Pueden de repente de aquí irse a almorzar y pasarla bien Además tener su primera experiencia en el teatro Exacto, no, imagínate, su primera experiencia teatral desde muy chiquitos O sea, los bebés son unos sabios, unos maestros Entonces compartir estos momentos es único Y queremos hacer eso, ¿no? Crear sensibilidad teatral de un espectáculo desde muy chiquititos Entonces los esperamos Es una obra hecha con mucho amor, mucho cariño Dirigida por Els Vandels aquí en la plaza Y no se la pierda No se la pierda Estamos sábados y domingos, doble horario 11 y 30 y 12 y 30 Estamos en el Teatro La Plaza y las entradas están en Teletiquette Y nada, los esperamos, gracias Chao Chau 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 Gracias.